como estamos chicos espero que estén súper bien acá continuando con nuestras clases con el profe elías gaete ledesma quiero que sepan siempre que tengan en cuenta lo que es la afinación de su instrumento lo que es la gimnasia que ya estuvimos viendo también la escala vamos a ir aprendiendo ya también de a poco con lo que sería el all for string y ahora quiero ver contigo lo que sería ya el libro si vamos a continuar ya con lo que sería el 9 vamos estar leyendo hasta el 12 vamos a estar haciendo también repertorios así que prepárate porque vamos a estar tocando en el instrumento así recuerda que si te gusta este vídeo que compartas y que te pueda ayudar bastante por sobre todo siempre estoy dispuesto a todas las preguntas que tengan y los sábados siempre estamos organizándonos a nuestras clases y gracias y estamos sumando ya más de 100 alumnos que estamos teniendo y todo gracias a ustedes sí así que vamos entonces con un solfeo primero de lo que sería el número 9 del first string y comenzamos ya con nuestras prácticas y hacemos ejercicio número 9 solfeando re, re, la, 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 re re, re, la, 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 re re, re, la, 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 re re, re, la, 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 re Recuerda que te estoy dejando siempre abajo los materiales de estudio que estoy utilizando Para que puedas tener en cuenta y para poder ir teniendo tu partitura también Mientras estamos haciendo los ejercicios, ¿sí? Hacemos ahora tocando con el instrumento, ¿sí? Ejercicio número 9 1, 2, 3 y... 2, 3 y... Número 10 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Ejercicio número 11 1, 2, 3 y... 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 La re, la, 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 la de la 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 La, Re, Re, La, Re, Re Hacemos tocando 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... ¿Qué tal vamos con la práctica de nuestro que los cumpla feliz? Espero que te esté yendo bastante bien, que hayas entendido bien Y siempre acordarte, siempre a un pulgar de distancia de tu primer dedo Puedes ir colocando también la marca al primer dedo y al tercer dedo también, ¿sí? Eso es muy, 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 muy importante que tengas también en cuenta Y algo que noté que podemos también corregir, lo que es la parte que los cumbras ¿Se acuerdan del Re, Re, Mi, Re, Sol, Fa? Hay una parte que es el Re, 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 Si... Esa parte, acuérdense, que es el Re al aire Y después el tercer dedo en la segunda cuerda, ¿sí? Primer dedo Después Sol, Fa, Mi... Entonces, segundo dedo abierto, tercer dedo ahí pegado, ¿sí? En la tercera cuerda Ahora, cuando vamos en la segunda cuerda El segundo dedo tiene que estar pegado al primer dedo, ¿sí? O si no va a sonar Re, Re, Si, Sol, Fa, Mi... Ahí Do, Do, Si... Y no, no suena tan tan bien Entonces, es el segundo dedo pegado al primer dedo, ¿sí? Eso entonces para que tengas siempre en cuenta en tus prácticas, ¿sí? Desde ya, muchas gracias Espero que te esté sirviendo bastante Y vamos a ir complementando Y vamos viendo más repertores también Entonces, de acuerdo a lo que vayas practicando, ¿sí? Así que desde ya Muchas gracias Y nos vemos en un próximo video, ¿sí? Chao, chao Chao, chao